Desde España, Chile al mundo, cultura. Con gran éxito se llevó a cabo la Gala de los Líricos Chilenos en Madrid. Contó con la presencia de autoridades españolas, cuerpo diplomático, rectores y la colectividad chilena venida de toda España. Y el día de hoy la primera actividad con el comienzo de la celebración de la Semana de Chile y esperamos que la fundación tenga una actividad muy activa en lo cultural, en lo social, en lo educativo y en lo empresarial. Hemos diseñado un plan de actividades para los próximos 12 meses. Pensemos que va a ser muy atractivo para unir la relación y estrechar aún más las relaciones entre españoles y chilenos. Y así hemos visto esta tarde, antes del comienzo de esta cuestión de gala, hemos visto cómo los vecinos españoles se han acercado a escuchar aquí en esta pasoleta, muy simpático con los carilleros y chinchineros. Muchas gracias, gracias por esperar y esperamos contar con la ayuda de todos ustedes. Gracias. Cristina Gallardo Domas estuvo acompañada del tenor Mauricio Miranda, la soprano Carolina Grammerstorff y el barítono Juan Pablo Dupré. Luego del himno nacional chileno, el embajador Sergio Romero dio la bienvenida y recordó a las víctimas del accidente aéreo de Juan Fernández. Mi patrón de la Fundación Chica España, amigas, amigos, chilenas y chilenos. Juntos vamos a celebrar estos 201 años de vida independiente de un hecho que espero marque un antes y un después, como es el nacimiento de la Fundación Chica España. Hemos querido en esta ocasión unir expresiones de nuestras raíces musicales que deseamos que ustedes las conozcan. Nos han recibido unos religiosos y unos chinchineros, que son personajes populares y muy queridos de nuestro pueblo. Nos vamos a levantar con las voces líricas chilenas más destacadas que reciben aquí en España. Yo quisiera, de la manera más sentida, hacer un recuerdo de unos chilenos que se fueron y probablemente no volverán de las islas Juan Fernández. ¡Gracias! 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 Disfrutaron de una muestra de la exquisita gastronomía chilena. El público asistente compartió con nosotros toda la satisfacción de participar en este encuentro y entregó palabras de cariño al pueblo chileno. La gente tiene muy buena recepción con la comida chilena, les gusta mucho su sabor y sobre todo porque es tradicional y conservamos nuestras raíces. Es muy gratificante estar fuera del país en una fiesta tan importante como las fiestas patrias de Chile. Una vez más los chilenos han demostrado la capacidad de organización que tienen y la seriedad con la que hacen las cosas. Unos artistas muy buenos de Chile y hemos querido venir a verles. Una gala lírica con la ópera tradicional, también francesa e italiana. Y lo último que hicimos fueron algunas obras chilenas. Bueno, yo me he sentido muy feliz porque ha sido una selección de piezas de ópera muy, muy buenas con dos tarzuelas españolas, una de ellas de Moreno Torroba. Bueno, compartir primero que nada nuestras fiestas patrias en tierra española, eso es un lujo que pocos se lo pueden permitir. Lo que me tiene feliz es haber cantado con nuestra gran Cristina Gallardo-Domas, que ha sido una experiencia para mí verdaderamente un sueño. La verdad que ha sido un concierto muy, muy emocionante, muy bonito. Sobre todo compartir con los nuevos jóvenes futuros líricos de nuestro país. Cantar con ella es un aliciente enorme por todo lo que nos ha enseñado. Increíble, es algo, lo de Cristina Gallardo es algo indescriptible. Bueno, muy feliz, feliz. Salió todo muy bonito, a la gente le encantó. Es un privilegio compartir con ustedes este acontecimiento. Ha sido muy emocionante. Esta fiesta, nuestra fiesta nacional, pero también el lanzamiento de esta nueva fundación, de esta fundación joven pero vigorosa y que pretende trascender y poder realizar una multiplicidad de actividades culturales, digamos, podamos cada vez más, fortalecer aún más, digamos, lo que es la relación entre Chile-España. Yo creo que con la creación de la fundación Chile-España, creo que va a ser un instrumento muy importante para reforzar la unión entre el pueblo chileno y el pueblo español y que pensamos que, desde luego, nosotros apoyamos desde las empresas españolas más presencia de empresas chilenas en España y, por tanto, que podamos colaborar tecnológica e industrialmente y, por supuesto, que queremos empleo y riqueza en los dos países y en el continente americano. De celebración y conmemoración de un nuevo aniversario patrio, pero no podemos despejarnos de ese sentimiento de solidaridad hacia todo nuestro país, todo lo que hemos sufrido. Este accidente que nos enlutó y que quizás engloba lo que es el espíritu del chileno, tanto nuestro país como el extranjero, de querer juntarse, de querer ser parte de esta sociedad pero aportando en forma positiva. La pena tan grande por el accidente que hubo y las muertes de nuestros compatriotas. Sí, ahora mismo entendemos que están pasando ustedes por momentos muy complicados. Un saludo muy fuerte para todos los chilenos y todo nuestro apoyo y nuestra gratitud por estar hoy aquí. Un homenaje a todas las familias de las personas que han sufrido y a toda la gente que ha llorado esta partida de nuestro querido Felipe y todos los que lo acompañaron. Y va muy inspirado en todo nuestro país, en todo lo que está pasando en Chile y que la distancia, no importa cual sea, siempre hay chilenos. Un saludo muy cariñoso, muy afectuoso y sobre todo mi admiración por el pueblo de Chile. Un saludo a todos los chilenos, los compatriotas en esta fecha que son tan importantes para nosotros y como siempre seguimos unidos por la patria y donde estamos siempre la llevamos dentro. Pues nada, les envío un saludo muy fuerte y que los queremos. Un gran saludo para todos mis compatriotas que radicaba acá en España y para todos los que nos ven también de Chile. Un gran abrazo para todos. Un saludo para todos los chilenos de acá, para toda esta sociedad chileno española que nos acompaña esta noche. A todos ellos un gran saludo, un fuerte abrazo y que siga la diversión. Bueno, ante todo un abrazo a todos los chilenos, tanto en Chile como fuera, para celebrar los 201 años de Chile. Pues un saludo fuertísimo de todo corazón mío a todo Chile. Bueno, un saludo muy afectuoso a los hermanos chilenos. Yo soy una vecina peruana y realmente tengo un gran aprecio por ese pueblo tan lindo. Y pues les mando un gran saludo en su aniversario. Un gran saludo para todo nuestro país y que aquí estamos haciendo patria en la madre patria.